¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el tercer vídeo de este mes para Zona Scrapera Para hoy el reto consistía en hacer una tarjeta utilizando embossing Así que yo voy a hacer una bastante sencillita con temática de Alicia en el País de las Maravillas Entonces yo voy a utilizar este... pues este sellito de fondo, ¿vale? Que veis que son así florecitas Y también voy a utilizar Distress Oxide porque voy a hacer la técnica del embossing resist, ¿vale? Y después de encima pues tengo por aquí Estas pegatinas de una colección de Eco Park, ¿vale? De Alicia en el País de las Maravillas que se llama Alice in Wonderland La tengo desde hace un montón de tiempo y bueno, tengo pegatinas y tengo cosas por aquí Voy a ver qué se me ocurre Y bueno, por aquí tengo también lo que viene siendo el papel que voy a utilizar Es papel de acuarela, ¿vale? Y nada, vamos allá con la tarjetita Vais a ver que como siempre esto es bastante sencillo Os voy a dejar con un poquito de musiquita Y al final nos vemos ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí tenéis el resultado final Una tarjeta súper sencilla, muy rápida Teniendo die-cut y cositas así, ya veis El fondo con sellito y embossing Me encanta hacer este tipo de sellos O sea, de fondos, perdón En los que pues vas revelando ahí el fondito que has creado Y con las Distress of Sight Que es pues una maravilla trabajar Y bueno, ya veis Alicia en el País de las Maravillas ¿Qué más os puedo decir? Y nada, antes de irme os voy a recordar Abajo tenéis el link a todos los canales de mis compañeros Para que no echéis un ojo y veáis sus proyectos Y hasta aquí es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así, dadle al like Dejadme un comentario Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!